de acuerdo, los que no son PRMistas no van a estar de acuerdo, tan sencillo como eso. Los que no son PRMistas le da lo mismo. Exacto, le da lo mismo. Le va bien. No, el gobierno no es un botín, pero eso fue lo que prometieron en campaña, eso fue lo que se le dijo para apoyar al candidato a presidente Luis Javier Nadería y es lo que hacen todos los partidos y por tanto una promesa es deuda. Buenos días a la gente que nos ve a través de Trenor Canal 10 y a la gente que como siempre nos siga a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y también en Instagram. Aquí estamos. Este martes. Bien, cómo no. Continuamos entonces con el contenido del programa de mañana. Y a propósito de la pregunta, PRMistas a la espera de nombramientos en el Estado, dirigentes piden paciencia. A casi siete meses de que el Partido Revolucionario Moderno PRM asumiera el poder, militantes de diferentes puntos del país, han alzado la voz en reclamo al presidente de la República, Luis Abinader, en procura de ser nombrados en puestos en el Estado. Ante las exigencias, altos funcionarios han pedido paciencia a los compañeros de la base. Ayer la Secretaría General del PRM, la Secretaria General del PRM, Carolina Mejía, dijo que en cada oportunidad que ha tenido de hablar con sus compañeros de partido sobre los trabajos exigidos por la militancia, les ha explicado el proceso de incorporación que se hará posible de manera correcta como lo establece la ley. Por todo el país, se siente la queja de los simpatizantes, miembros de la base del Partido Revolucionario Moderno PRM, por la ausencia de nombramientos, mientras los dirigentes que sí están designados les piden tener paciencia y no desesperarse. Vamos a ver, Francis. Bueno, miren, es una realidad. Conforme se ha formado la democracia y los periodos de gobierno, se ha hecho posible que el Estado sea prácticamente el mayor empleador, no así el sistema productivo nacional, o en mejor forma, el sistema productivo nacional que es el generador de empleo, el que debe ser el generador de los empleos, compite y queda corto con las oportunidades que se abren desde los gobiernos para las militancias políticas. Eso es una realidad. De hecho, creo que por primera vez he visto que, con excepción de lo anunciado por el director de la educación de Salcedo, que era una batida que van a empezar a arrasar en las instituciones, ha sido sumamente ecuánime este gobierno al punto que está llevando a la desesperación a quienes están esperando que se le coloquen los puestos. He visto por primera vez que han sido muy ecuánime, muy cautelosos en la sustitución de empleados y por eso es la desesperación. Es decir, está llegando a momentos de desesperación porque ven que ya han pasado siete meses y lo prometido no llega porque muchos de esos que esperan y que están hoy reclamando en el PRM ciertamente decidieron ser militantes de un partido que procuraba alcanzar el poder con el objeto de mejorar su calidad de vida porque iban a encontrar un empleo en el Estado. Hay muchos que no se hicieron esperar a principios, que sabíamos que lo que querían era un empleo, no trabajo. Es decir, que estuvieran nombrado pero no que lo pusieran a trabajar. Y eso se demuestra en todos los gobiernos. Ahora, lo correcto sería que el Estado fuera el propulsor de la base productiva a niveles que jóvenes, adultos y personas que estamos en la edad productiva sean aprovechados por las empresas, no así que sean aprovechados el Estado para cubrir necesidades de empleo. Eso es lo que no debiera ser, pero es una realidad, es una realidad. Yo estoy de acuerdo con que exijan aquellos que suponemos políticos que eran militantes a que se les atienda a una exigencia porque lamentablemente basamentaron sus militancias en base a lo que iban a recibir de parte del gobierno cuando se instalara. Eso no es pecado. Ahora, lo ideal sería que sea que el gobierno propicie las fórmulas para crear empleo en el sector productivo, en el sector privado y definitivamente que el Estado no cargue como está cargando históricamente con la mayor carga que tiene de empleos, que muchos de ellos son botellas y muchos de ellos no rinden una labor al pueblo. Estoy de acuerdo con que lo exigen. ¿Qué partido? ¿Cuál es la ideología del PRM? Pero, ¿cuál es la ideología del PLD? Pero más allá, ¿cuál es la ideología de la fuerza del pueblo? ¿Cuál es la ideología del PRD? ¿Cuál es la ideología del Partido Reformista Social Cristiano? ¿Cuál es la ideología de todos los partidos de la República Dominicana? Ninguna. Aquí lo que se promueve es, si yo llego, te voy a poner bien. Apóyame, que tú estás bien conmigo. ¿Tú no hicieras? No, no. Parece, pero no es. Y eso es, lamentablemente, lo que se ha fomentado en la cultura de la República Dominicana, en la cultura política me refiero, de la República Dominicana. No hay una ideología que promover, no hay una ideología que seguir. O sea, no se sigue ideales, se sigue un empleo, se sigue una condición, se sigue un beneficio a través de los partidos políticos. Todas esas personas, o la gran mayoría de esas personas que estaban militando, ojo, no lo que votaron. Pero aquí hay gente que quiere ligar una cosa con la otra. Los que militaron, los que hacían reuniones, los que buscaron el voto, no los que votaron. Esa gente lo hicieron en función de una promesa de empleo, y que hoy están desesperados. Decía Luis Abinader que el Estado no es un botín. Luis Abinader es político y él sabe cómo es la política de la República Dominicana. Sí es cierto que el Estado es un botín, él lo sabe. Y va a terminar convirtiéndolo en eso, en un botín, porque si no, no va a aguantar la presión de su partido, porque él lo prometió, eso debió decirlo desde el principio. Si él en campaña dice, miren, no cuenten con empleo porque el Estado no es un botín, no crean que yo voy a sacar lo que están, porque el Estado no es de nosotros, ah, hubiese sido otra la historia. Pero lo prometió en campaña y se lo prometió a sus compañeros. Aquí vamos a estar bien y tú vas a estar en un empleo. Y entonces, ¿qué están haciendo esos compañeros del PRM? Exigiendo, exigiendo, naturalmente, hemos visto cancelaciones masivas y no sustituciones. Y me parece incluso hasta extraño que el compañero Francis diga que están siendo muy cuidadosos al nombrar a los empleados cuando hay muchísima gente ya investigada por violación. Entonces, ¿qué cuidado que se está teniendo para nombrar? No, se está nombrando, por ejemplo, creo que históricamente aquí un ministro de la Juventud o un ministro no había sido tan efímero en la República Dominicana. Prácticamente días. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta quién es la persona para nombrarla. Solamente la fortaleza que tuvo y el liderazgo que tuvo dentro de la campaña, que es el caso de Kimberly. Ni siquiera investigaron quién era ella a profundidad, cuál era su trayectoria y todo lo demás. Y ahí tuvieron, lamentablemente, miren lo que pasó con Faña, pero miren lo que pasó con el de aduanas, investigado por violación. Y así sucesivamente muchísimos funcionarios, pero es culpa del PRM, del gobierno actual. No, es parte de la cultura de la República Dominicana, para que tampoco lo vaya usted a politizar y decir que estamos criticando al gobierno. Piénsele lo que usted entienda. Pero no es una cuestión solamente del PRM, sino de todos los partidos que promueven la cultura del empleo y no una ideología aquí en lo que tiene que ver con la política de la República Dominicana. Bueno, esa política de la empleomanía en el área pública, a cambio de hacer campaña y estar al lado de una posición política en un momento dado, solamente trae afectación a la sociedad. Porque cuando tú sacas a un grupo de gente que tiene cuatro u ocho años, diez o doce, trabajando en una entidad que conoce el proceso, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, que sabe las salidas que pueden haber para cualquier circunstancia odiosas que se pudiera presentar en el servicio. O sea, estamos hablando de que la burocracia en el Estado debe de ser profesional. O sea, el hecho de estar en el Estado implica que tú vas a brindar un servicio y ese servicio debe ser lo más expedito, lo más de calidad posible. Ahora, cuando cada cuatro años o cada ocho años, cuando llega un nuevo gobierno, cambian a todo el mundo, quien se perjudica es la sociedad. Pero, como decían ustedes acá, eso no va a pasar porque es un asunto que está muy arraigado, en el quehacer de la vida pública dominicana y en el criterio de aquellos que se suben en una camioneta con una bandera de un color partidario a vocear. Eso quiere decir que todo el que se sube ahí está esperando un empleo. Recuérdese que al principio, cuando todavía estábamos en la parte de sustitución, que todavía no se había tomado posesión, de manera real surgió el tema aquel de que un grupo de abogados andaba detrás de los puestos en el Ministerio Público con un dictado diciendo cuáles son los puestos, cuántos empleados tú tienes aquí. O sea, y eso lo mandaron a parar. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una carrera y no puede ser que el Estado haya invertido miles o cientos de millones de pesos en una carrera en preparar un grupo de abogados para que sean fiscales y que luego los saquemos a todos y vengan otros, que era lo que estaban pensando esos abogados, que eso se iba a hacer de esa manera. De hecho, aquí había gente que estaba sentado en la esquina del Palacio de Justicia en la 27 con José Reyes, esperando en una silla a que sacaran, a que saliera Smiley Rodríguez como fiscal y a ver si lo ponían a él o a ella. O sea, hay que entender que nosotros debemos abogar, es el deber ser, nosotros debemos abogar por la profesionalización del Estado. Señor, es muy difícil, es muy difícil lo que pasa en el Estado cuando usted va y encuentra una empleada limándose las uñas y usted hablándole. ¿Por qué? Porque a ella no le importa esa vaina. Al final de cuentas, ese es un empleo de cuatro años, de tres años, dependiendo de lo que le quede al gobierno. Me van a votar de aquí, dígame qué usted quiere, y ella ahí limándose las uñas. Y eso es para nuestro de cada día. Pero no solamente eso, el tema, por ejemplo, de, además de la apatía, además de la apatía, el tema de que cuando tú llegas ahí, tú no sabes qué es lo que vas a hacer, cuál es el objeto del lugar donde te pusieron, cuál es tu misión, cuál es tu función, cuál es tu responsabilidad. No lo sabe. Y al no saberlo, comete errores y perjudica a mucha gente. Entonces, tenemos que abogar por eso. Hay que entender que lo que el gobierno tiene que hacer en este momento para, digamos, sustituir esa cultura es propiciar el emprendurismo, ofrecerle a la gente oportunidades de trabajo, ofrecerle a la gente. Señores, aquí te dicen, por ejemplo, tenemos destinados unos cuartos para que el banco de reservas, suponiendo, se los preste a emprendedores y van y te dicen, no, pero tú tienes que traerme una garantía inmobiliaria. Coño, ay, perdón. Si tú eres un agente joven y lo que quieres emprender un negocio, ¿cómo diablo tú crees que yo puedo tener una casa, una finca, un edificio para ponerlo de garantía? Hay que buscar otro método. Yo siempre he dicho que la base que sustenta el criterio crediticio aquí, que es muy cuidadoso. Y leonino. Y leonino. En gran parte. No, en gran parte no. Bueno, las letras chiquitas siempre van a existir y nunca hemos podido lograr que se nos explique. Oye, pero la gente que presta, las instituciones de intermediación financiera, como se llama la ley de lavado de activos, y lo que lo hacen de manera particular, personal, oye, ¿te acuerdas lo que crucificaron al lado de Jesucristo? Sí. Esos son niños estéticos. Pues mira, teniendo en cuenta que ciertamente el sistema de evaluación crediticia prácticamente es justificar que tú no necesitas el préstamo. Una persona que no necesita el préstamo está capacitado para que se le preste. Exacto. Es decir, que tenga la misma cantidad. No, no, así mismo es. Así que yo lo percibo. No, no, pero es así. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Bueno, venga acá. Entonces, tú necesitas el préstamo ahora, en este momento. Tú necesitas un préstamo urgente porque no puedes seguir. A Dios las gracias, ¿no? No, exacto. ¿Por qué? Porque ya tú tienes una madurez financiera. Sí, correcto. Tú ves, producto de tu trabajo durante X años, y ya no hay ningún problema. Ahora, cuando tú comenzaste, cuando tú saliste de... Ay, muchachos. Debajo de la sombrilla del estatus. Hasta 20 pesos hicieron falta. Exactamente. Ahí era que tú necesitabas el préstamo. Con relación... Sin garantía. Con relación a los empleos políticos. Entonces, yo voy a decir algo. Me voy a reservar el nombre porque es amiga mía. No, pero... Qué vay. Porque es amiga mía. Pero de verdad, yo no puedo decir el nombre porque es amiga mía. No, no, pero no lo digas. No lo digas. Dí el pecado. Simplemente el episodio. Exactamente. Yo voy a decir el pecado, pero no el pecador. Dí el episodio. Aquí hay una funcionaria actual. ¿En San Francisco? Sí, sí. En la zona. Para no ser tan específico. Ok, ok, ok. Que fue designada en una posición de importancia, donde se toman decisiones políticas, ¿verdad? Importante. Donde se desarrollan políticas de Estado. Señor, que lo único que sabe es tirar esa foto. Ah. Lo único que sabe... Su talento es tirar esa foto y mostrar su figura. Pero lo único que sabe, cuando la colocaron, yo dije, esto aquí se derrumbó. O sea, ahí tú no vas a encontrar absolutamente nada. Y ciertamente le doy seguimiento y lo que veo es foto, 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 foto. Un solo comentario o una sola política, una sola propuesta de política con relación al área donde está. Tú no la vas a ver. ¿Por qué no está capacitada para eso? Quizá ella está trabajando, preparando. Está capacitada para establecer una relación visual con la población. ¿Cómo fue, Erick? Ni se te ocurra, ¿eh? Ni se te ocurra. Mira, mira. No, pero es amiga mía. Quizá ella está preparando un dosiel. Oye, quizá ella está preparando un dosiel para sorprender. A esa amiga, mira, amiga. A usted, amiga mía, mire. Coja otro puesto donde no haya tantos ruidos. Mira, mira una cosa. Porque si no te entrevistan, ay Dios, ojalá que no la entrevisten nunca. La vamos a invitar, mira. Mira, el artículo 138 de la Constitución establece, de la administración pública, principios de administración pública, está sujeto a su actuación en los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad, coordinación, con sometimiento al pleno ordenamiento jurídico del Estado. Es decir, que la propia Constitución procura establecer las competencias que debe de tener cada persona para el puesto que es diseñado. Hay una ley de función pública. No hay una ley de función pública. No hay una ley de función pública en la 1491. No, no hay una ley de función pública. Y la 247, que es la que establece el poder ejecutivo, que viene siendo la de administración pública. No, porque hay una ley que es la relación del Estado con los particulares. La 4108. Ok, esa. Esa no tiene que ver con el empleado. Entonces, la de administración pública es la 107-13. La de función pública es la 4108. La del 13, ya. La 107, entonces, establece la relación entre la sociedad, Estado y el Estado con la sociedad. Son tres fundamentales. Entonces, cuando nosotros tenemos que la administración pública se basa en la eficiencia, pero sobre todo eficiencia partiendo de que el Estado tiene un tamaño y que ese tamaño no puede ser engrosado para resolver problemas salariales de un grupo político. Claro que no. Sino que debe de ser justamente del tamaño que corresponda para que la función pública sea viable. El Estado tendrá la política de expansión o de proyección para que se desarrolle el comercio y la industria en las distintas áreas, y en la industria en las distintas áreas, suponiendo que nosotros hace tiempo hemos debido de tener un apoyo, me refiero a San Francisco y a la provincia de Duarte, un apoyo gubernamental para atraer aquí inversión y proyectar una cantidad importante de empleo que estemos realizando los franco-macorizano, una labor en esas empresas privadas que van en pos del desarrollo. Pero reducir el Estado, reducir el Estado, que eso no es lo que le prometen. Cuando esos muchachos, esa gente, es verdad, lo mandan a hacer reuniones en sus barrios y lo mandan el día de los votos a defender el voto y a pelear si es necesario por esos votos, no es eso lo que le dicen. Le dicen tú vas a estar bien con nosotros, tú vas a tener un puesto, tú vas a tener tu empleo. Y muchos de ellos saben, saben, señores, no dejemos la hipocresía, que es lo que te están ofreciendo de botella, que tú vas a estar bien en el gobierno sin trabajar. ¿Y cuántos jóvenes no hay ahí esperando ahora? Incluso amigos míos también. Hubo uno que me dijo, ya yo me cansé, voy a comenzar a denunciar. Con todo el derecho. Ese trabajó, atención, PRM, ese fue uno de los que trabajó ahí en el Colegio de Santa Rosa, en San Francisco de Macorís. Entonces, ellos se sienten engañados. El problema está en la promesa. No prometerle a la militancia lo que tú no vas a poder cumplir. El Estado dominicano de alguna manera se ha profesionalizado en gran medida y los partidos debieran de ser más sinceros con su militancia. Pero por otro lado también... Admítelo, Amado, ¿en cuál gobierno se profesionalizó el Estado? El gobierno de Leónel Fernández. El gobierno del PLD. Yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, mira. Lo del pueblo. Esas políticas para lograr eso... Que de hecho todavía se están implementando políticas de esas que se proyectaron a aquella visa. Mira, esas políticas deben de tener una serie de actuaciones adyacentes. Por ejemplo, el Banco Agrícola de la República Dominicana está dando préstamos blancos para la siembra. Por ejemplo, sin intereses. Tú tienes una finca... Cero tasas. Cero tasas. Ahora, cuando tú vas te dices, usted tiene que tener título de propiedad. Bueno, yo deposité de unos clientes míos a principio y no hemos recibido la visita todavía del agrónomo de evaluación. Sí, pero eso es una negligencia del empleado. Ahora, yo lo que digo es que la política interna del banco debía de buscar una solución para esto. Sabiendo que este es un país donde la titularidad de la tierra, sobre todo, no está clara por qué ha sido un proceso largo y no está clara por qué ha sido un proceso largo, tedioso, producto de un enorme desorden que había aquí en términos de la titulación. Cuando, si hubiésemos podido sumar la cantidad de gente que tenía documentos de tierra, nosotros hubiésemos tenido un territorio casi del tamaño de los Estados Unidos. Sí, porque había, cuando comenzó a trabajarse con el sistema de geoposicionamiento, los agrimensores, hubo puntos de esos que cayeron en el mar, en las costas, señores. Y en Haití. Exacto. O sea, te estoy diciendo, si tú calculas. La referencia. Sí, en Haití. Cuando comenzó a aclararse esa situación, nosotros teníamos más tierra casi, más de la mitad de los Estados Unidos, el tamaño de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque había muchísimos engaños, había muchísimos líos y muchísimas confusiones sobre posición de una parcela. Un liazo del carajo. O sea, que hay personas que tienen un título. Yo supe de una persona que obtuvo un título de un millón de tareas. Justo. Wow. Bueno. Qué barbaridad. Bien, señores. El asunto del empleo tiene muchas aritas. Yo pienso que eso es un tema que no puede desdeñarse de manera definitiva. Vamos a ver, vamos a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con exigencias de empleos en el Estado de parte de los perremeístas? Vamos a ver qué dicen los amigos de WhatsApp. Bueno, mire, Wendy desde la piña.